Pues dos señores, vamos a escuchar a Junior Bernal con un pedacito de la Cisabelle. Ven querida, ven y abrazarás a mi corazón, que por mucho que yo te diga, no hay ninguna satisfacción. Pues mucha satisfacción le va a dar este grupazo aquí en Mexicali, estos jóvenes que estamos conociendo el día de hoy, y que les vamos a pedir, primero como grupo, ¿cómo se llaman? Grupo de ejecución. Grupo de ejecución, y el caballero se llama? Junior Bernal, oiga. Junior Bernal, pues muy contentos, acaban de trabajar el día de hoy, ¿cómo les fue en su presentación ante el público de Mexicali? Muy bien, nos recibió muy bien el público de aquí de Mexicali, estamos muy contentos con la aceptación del grupo que tenemos ahorita, y pues a echarle ganas y andamos con todo, Félix. Rápidamente, algún Face para que la gente se comunique como grupo o contigo, en individual, como quieras promoverlo. Pues así es, mi Facebook es Luis Bernal, ahí me pueden contactar a mí y al grupo, pues, cada quien. El Facebook está registrado como grupo de ejecución. Grupo de ejecución, ¿dónde viven muchachos? Ahí por la Baja. Por la Colonia Baja California. Pues a todas las muchachas que quieran conocer morros de 15 años, 16 años, casados, solteros, con compromiso, platíquenme. ¿Casados o solteros? Ah, casados o solteros. Mira, ya están pasando aquí las muchachas. Yo soy Félix Castillo, esto es Los Reyes de la Fiesta, y aquí nos despedimos otra vez con las Isabelis. Otra vez, vámonos a tercera. ¡Ven, querida, ven, y abrazarás a mi corazón, que por mucho que yo te diga, no hay ninguna satisfacción! ¡Los Reyes de la Fiesta!